También el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, está de acuerdo con el de la capital de mostrar el patrimonio con que ha ingresado la política y con cuánto sale. Nosotros hicimos un planteo, lo venimos ya haciendo público en los próximos días, mañana, pasado, cálculo, se va a hacer pública mi declaración. Lo mío será el primer gesto, después vienen todos mis funcionarios y la idea es justamente avanzar en este sentido que tenemos nosotros de trampar esta, la gestión de acercarla a los vecinos y de dejar muy en claro que nosotros tenemos un solo objetivo, que Yerba Buena sea un municipio vanguardia, un municipio que funcione, que sea eficiente y dentro de ese objetivo, obviamente, mostrar cuál es nuestro patrimonio, particularmente el mío y obviamente, así como a fin de año pasado hice una rendición de cuenta, por decirlo, lo voy a hacer todos los años y obviamente cuando termine mi gestión y que los vecinos sepan con qué patrimonio entré, con qué patrimonio me voy y eso también acerca un poco a la política que está tan dañada con los vecinos porque realmente este dictima de que todos los políticos roban es algo que se va a cambiar pero con tiempo y con mucho gesto hacia afuera de que justamente somos funcionarios dedicados al 100% a la gestión y con un objetivo único que es que Yerba Buena sea vanguardia en nuestra región, que sea un municipio que vaya avanzando, que invite a las inversiones internacionales, a los mejores comercios que quiera, digamos, el vecino que visita nuestra provincia, acercarse a nuestra ciudad y obviamente mostrando nuestra declaración jurada, nuestros gastos, nuestras licitaciones, es una forma de lo que se conoce en el mundo como Open Data, es decir, datos abiertos que permitan a la ciudadanía conocer los movimientos económicos y también patrimoniales de los funcionarios.